Con el arribo a las 6 de la mañana de este domingo 9 de abril a Terminal Pacífico Sur del crucero de expedición Roald Amundsen de la naviera noruega Hurtigruten se puso término a la temporada de cruceros 2022-2023 en el puerto de Valparaíso a lo que se sumó también la recalada en Terminal Portuario Valparaíso del crucero Ocean Victory la temporada culminó con una visita al buque noruego de una delegación compuesta por las autoridades de la ciudad y del puerto junto a los concesionarios operadores de naves y representantes del turismo y del comercio de la zona quienes expresaron su satisfacción por las cuentas alegres que arroja la temporada La temporada que estamos dando término hoy día nos arroja un balance muy positivo de 31 recaladas y 41.000 pasajeros. Tiene muy contento esta temporada porque diría que es una temporada de recuperación, finalmente estamos ya en los niveles pre-pandemia por lo menos a Valparaíso y se ve una recuperación fuerte en la industria. Es muy importante cerrar esta temporada porque demuestra que la industria de cruceros en Valparaíso ha terminado de recuperarse completamente a los niveles que teníamos el año 2017. Y eso significa que las compañías de cruceros están hoy día nuevamente creyendo en nuestra región. Obviamente hay una disposición importante del puerto para recibir a los cruceros, todas las situaciones logísticas que se están mejorando y también por supuesto las experiencias que se pueden vivir en toda la región de Valparaíso, lo cual nosotros como corporaciones es nuestro principal foco. Ahí hay un desafío tanto para los servicios de turismo como para el Estado de poder generar condiciones que permitan que los cruceros no solamente estén de pasada, sino que los turistas que llegan tanto para abordar o que llegan como recaladas de destino final puedan quedarse más días también en destino y así conocer las bondades de la región de Valparaíso que son tantas, ¿cierto? Y en cada uno de los destinos del país también. Lo que nos demuestra una vez más que la unión entre el trabajo colaborativo, entre el puerto, la alcaldía y la ciudadanía va potenciando, ¿no es cierto?, poder recuperar esta importante industria que es el turismo. En cuanto a lo que depara la futura temporada, también se barajan positivas proyecciones. El próximo año regresa Kunert con el Queen Victoria y Holland American ya nos confirmó regalada en Valparaíso San Antonio por 12 en Homeport, Noruega nos confirmó 10 y en el segmento de expedición que es el buque que estamos hoy día en el Roland Mützen debe haber un incremento importante, el próximo año está llegando una nueva línea que es Explorys y eso va a incrementar la actividad por lo menos en cantidad de regaladas en un 10% y en cantidad de pasajeros prácticamente un 20% más. La delegación fue recibida por el capitán de la nave Terje Willassen, quien destacó y valoró los atractivos naturales de los canales del sur y del continente antártico donde el crucero realiza sus excursiones. Luego los visitantes fueron invitados a un recorrido por la nave, donde pudieron conocer sus elegantes comedores y salones, spa y lujosas boutiques. Aunque el gran atractivo de este crucero de expedición son los salones que contienen equipos de investigación científica y bibliotecas con selectos volúmenes relativos a expediciones históricas, a lo que se suman impresionantes colecciones de fósiles relacionados con los remotos lugares que visita la nave. La verdad que nos cuentan la experiencia de la Antártica y es bastante bueno, es un buque bastante moderno también y bueno, me siento privilegiado de estar a bordo compartiendo con los guías que sobre todo hay chilenos a bordo y nos pueden contar cómo es los viajes y etcétera. Así que sube bien. Espectacular, muy lindo, un crucero distinto de investigación y claramente resalta todo lo que tenemos en este país, que es la Antártida y todos los fiordos y la parte sur de nuestro país. Así que feliz que pueda más gente, en este caso alemanes, norteamericanos, conocer nuestro país a través de este tremendo crucero. También se pudo conocer un lugar donde trabaja un equipo especializado que planifica las excursiones que se realizan, las que contemplan otros atractivos de Chile y de países vecinos. Lo que estamos haciendo ahora es poner la información de todas las excursiones que vamos a tener a lo largo del viaje en los diferentes países. ¿Cuántas aproximadamente? 45 excursiones en todo el viaje de 16 días. Tenemos, empezamos mañana con las excursiones en Coquimbo. Vamos a pasar tres días por país, los países que vamos a recorrer. Estaremos tres días en Chile, Coquimbo y Quique Arica. Después pasamos por Perú, que hacemos Paracas, Callao y Salaberry, que va a ser esta pared. Luego seguimos por Ecuador, Puerto Bolívar, Puerto López y Manta. Panamá, vamos a una isla. Y después en Costa Rica tenemos Golfito, Quepos y el viaje termina en Punta Arenas, Costa Rica. En busca de esos destinos, el Roald Amundsen zarpó a las 18 horas desde TPS, poniendo así el broche de oro a la actual temporada de cruceros en Valparaíso.